A ver güey, aquí tengo una referencia, si la pintura es una interpretación de la realidad, mas no es la realidad, ¿por qué no puedes pintarla de la misma manera como es la realidad? O sea, si tú comprendes que un espacio tiene una dimensión y un volumen, y en ese volumen no hay vacío, pero todo y cada uno de esos centímetros del espacio está conforme o está llenado, no sé si llenado, está lleno de una partícula que ocupa ese lugar. Entonces, ¿por qué dicen los artistas o los libros que no puedes utilizar un color encima del otro porque si no sería una mancha o estaría el color sucio? Si yo, en esta situación, esto es lo más lejano, pero aquí va a estar más oscuro o oscuro. En toda esta parte de aquí, ¿por qué no puedo poner lo oscuro aquí así? Pintar exactamente todo oscuro aquí así. Y ya después poner lo que es la luz, porque esta luz va a ir de esta manera. Reflejado en las partes de aquí nada más. Y ya después nada más poner una luz así, cuando en realidad tendría que ser un destello de luz aquí, después otro 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 destello de luz aquí. Pero aquí estás llenando de oscuridad y después de brillo. Cuando tú sabes que si estás poniendo un color azul por el fondo, por poner un ejemplo, sea lo más oscuro y después llenarlo de amarillo y blanco, sabes que se va a ver verdoso. Para el ojo humano, ese sería el color correcto. Porque así es como lo veríamos. ¿Pero por qué? Normalmente dicen que estaría mal. Porque es poner el color como va de base. O sea, tus colores de base. Oscurecerlo desde el principio para después llegar a lo más claro. y así ya no tendrías ese verde que se vería de forma natural por la luz y la sombra del lugar. A mí en lo personal me gusta más de esa manera. Un color, después el otro color, después el otro color, después el otro color. Aunque después se vería como una saturación. La realidad no es una saturación. Si sabes ponerlo de la forma adecuada. Ya, ya, cállate.